Mi nombre es Susana Soto y los invito a conocer mi emprendimiento. Bueno, yo aparte de ser apicultora, me dedico específicamente a la cosmética apicola y aromaterapia. En el año 2006, ahí empecé con este proyecto. De hecho, ahí está mi primer pendón, donde aparecen mis dos hijos. Mi hija tenía ahí seis años y mi hijo tenía ocho. Bueno, empecé más que nada buscando una opción de trabajo para poder estar con mis hijos y generar ingresos sin tener que descuidarlos. Para llegar a todo esto ha sido un largo camino de bastantes años, porque mi hija ahora tiene 22. Y bueno, uno de ellos fue acá un diplomado que hice en la Universidad Mayor, que fue becado por la Municipalidad de Wynn, hace harto tiempo. Y bueno, de ahí fui con fitoterapia, aromaterapia, fitocosmética, cosmética vegana. Y me ha ido llevando a todo esto que quiero compartirlo con ustedes para que vayamos mirando. Bueno, la miel es salud y vida, primero que nada. Y todos los productos que dan la colmena es lo mismo. Del propóleo podemos hacer los sprays, porque el propóleo es un antiséptico que nos sirve para el hongo, para el resfrío. Esto es antimicótico, antibacterial, fungicida. Y tenemos los jabones igual, que nos sirven para el acné. Entonces tenemos, de cada producto hacemos una cantidad de cosmética que ustedes no se imaginan. Yo trato de sacar todos los años un producto nuevo. Es como algo mío, es como una innovación mía, es decir, ya todos los años algo nuevo, Susana, hay que innovar. Por ejemplo, este, que es un alcohol gel con propóleo. Esto fue el boom en la fecha de pandemia. Acá tengo inciensos, también que están hechos a base de hierbas y lleva un porcentaje también de miel. Tengo este igual que es novedoso, vinagre de miel. Y bueno, acá también tienen los eco-emvortorios, tienen cremas de manos con propóleo. Y bueno, a mí igual me gusta dar todo esto, lo que es la, como les dije, la aromaterapia. Son perfumes naturales a base de hierbas con aceite esenciales. Bueno, mira, para lograr todo esto, la verdad que uno igual posterga harto la casa. También se sacrifican los hijos. Pero siempre hay gente detrás. Siempre hay gente detrás ayudándote. También tengo colegas de apicultores que cuando me falta algo me abastezco de ellos. Que intercambiamos a veces conocimientos o productos. Y bueno, ahora actualmente estoy asociándome con otro apicultor de Paine para hacer más fuerza. Y tenemos un proyecto de hacer una granja educativa apícola. Que esto me encanta, me gusta. Uno lo hace con pasión, con mucha dedicación. Y el trabajo de la apicultura que realizamos es consciente. Porque yo me he encontrado con veganos que me dicen que ellos no consumen por todo este asunto de la miel. Pero la verdad que habemos apicultores que somos muy conscientes con las abejas. Que les dejamos miel, que se les hace un tratamiento. Y que uno trabaja en equipo con ellas. La verdad, mira, yo igual los invito a que me visiten en el mercado campesino. Para explicarles en sitio ahí mismo todo. Hay mucha gente que va, que a veces está media hora conversando conmigo, aprendiendo. Que es lo importante de esto. No solamente es la venta. Sino que lo importante es que ellos estén súper conscientes de lo que están consumiendo. Y de los beneficios que los lleva todo esto. Y de los beneficios que los lleva todo esto.